Aquí TV presenta un boletín informativo El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, y la Dirección Regional Sureste de la Policía Nacional arribaron a un acuerdo para dotar la licencia a los agentes asignados al programa 9-11 que se llevará a cabo en los próximos días continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16